Y precisamente hablando de centros de rehabilitación, muchos de ellos clandestinos, en la colonia Loma Bonita del municipio de Tonalá, pues ya no quedan rastros de lo que hace seis años era precisamente un centro de rehabilitación clandestino. Uno de los internos reveló que cuando estuvo en este lugar el trato era inhumano entre golpes y comida echada a perder, pues una de tantas historias que se escriben en los centros que hay en la zona metropolitana. Esta era una casa del terror. Aquí hubo golpes, castigos, crueles, humillaciones, abusos sexuales, suciedad, donde servían alimentos en estado de descomposición. Más de 270 personas, entre ellos menores de edad recluidos en búsqueda de salir de las adicciones, en el albergue de Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, ubicado en la calle Loma Aldama, en la colonia Loma Bonita, municipio de Tonalá, Jalisco. Gabriel estuvo ahí durante una semana, los peores siete días de su vida. Pues aquí me trajeron porque pedí ayuda a mis señores y me trajeron aquí. Y ya cuando estaba en la realidad, pues ya estaba en otro infierno más. La familia de Gabriel pagaba 800 pesos por semana por dormir en un pedazo de catre, donde tuvo que probar comida con gusto. Sanos, donde no lo ayudaban a salir del hoyo del alcoholismo y drogadicción, sino todo lo contrario, de vivir con temor de ser golpeado, de morir en el intento. Para mí es un calvario esto. Si estamos en un infierno, este es el doble infierno. Pero gracias a Dios ya estamos. Me ayudó un poco la forma de decir, no, si vuelvo a hacer otra vez lo mismo, no, pues me van, pues dije, no, mejor ya más humildad. Los habitantes de la colonia recuerdan que hace seis años fue una pesadilla. Entonces veíamos todo, cómo los trataban y cómo los hacían y comer, comer, comida engusanada, comida engusanada. Y ya después vimos cómo sacaban de un montón. Ay, no, no, fue una cosa horrible, pero bendito me Dios, ya se nos fueron. Hoy, luego de seis años, la fachada tiene otro color. Las letras del centro de rehabilitación casi ocultas. Solo se aprecia un letrero de atención las 24 horas. Los tres pinos siguen. Y es en estas fincas marcadas con el 70, 70A, 70B y 70C, donde 271 personas estaban asinadas en un centro de rehabilitación donde era todo un calvario. Hoy, el giro cambió. En uno de los inmuebles ahora es un taller de vehículos. En otro se ofrecen clases de Kung Fu. Ahí, se detuvo a nueve personas por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en contra de los internos. Cuatro de ellos ya fueron consignados ante un juez. Desde entonces, autoridades anunciaron la implementación de un operativo integral a centros de rehabilitación, luego de que se descubriera que en algunas de estas instalaciones se retenía a los usuarios en condiciones de hacinamiento e infrahumanas. Sin embargo, hasta ahora, esa problemática continúa. Por estos hechos, en un comunicado, la Secretaría de Asistencia Social mencionó que analizan los protocolos para ver en qué se está fallando y se reforzarán las acciones para evitar que siga sucediendo. Con imágenes de Tania Hernández Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.